y perder la razón, soñar que soy feliz, pero cuando despierto ¿Qué está pasando? Y ese chape Uy, no Uy, no Amorchi, ¿pero por qué tanta cumbia? ¿Qué tiene contra la cumbia? No, yo nada, a mí me encanta Hay un grupo de cumbia, a Lesslie Bambina Oye, qué regia son esas chicas, ¿no? No, pero mi amor, hay que poner un poco más de rock Un poco de, sí, de rock argentino ¿Cómo quiénes son? De nuestra época, Police, Peter Cetera ¿Peter Cetera? ¿Qué le gusta chupar en tetera? No, Peter Cetera Esas canciones son hermosas Erasure No, no, le suba la uña eso Pepe ¡Peter! Hola, Lucite ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien ¿Qué haces por acá? No me digas que te mandó mi mamá Eh, no No, 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 su madre no me ha enviado Oye, ¿está bien? ¿Qué le pasa? Me ha enviado Parece que me ha atorado con mi saliva ¿Quieres un vasito de agua? Un vasito de agua Y si fuera tan amable Ah, ahorita, ahorita No, 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 no Que vaya ella mejor Ah, bueno Exacto Bueno, yo voy Ya, gracias, muchas gracias Te daría chela que te pasa más rápido, hermano Claro, si tú me te darías una chela Bueno, y no va a che, Pepita Y no va a che, y no va a che Este... ¿Qué pasa? Madame quiere hablar contigo ¿Qué? Sé discreto, por favor Mami, después de que se casen los tíos ¿Volvería a vivir en la casa de la Noni? No, mi amor ¿Por qué? Porque una cosa no tiene nada que ver con la otra Miren, los tíos, Rafaela y Pepe Van a tener su propia casa Y nosotros nos vamos a quedar aquí ¿En esta cuchillería? Párate Párate, Richard Junior Este no es ningún cuchitril Este es tu hogar Esta casa da vergüenza Es la casa más horrible de las nuevas lomas Tito Código alfa Día Mañana Hora 8 pm Local Aún por definirse Pretexto Pichanga ¿Por qué me estás hablando así, Richard Junior? No quiero vivir en la noche No te sé que ni siquiera está terminado Ven acá Ven acá Ven acá Ven acá Ven acá Necesito que mires a mamá Escúchame una cosa Tú no puedes seguir hablándome de esa manera Al frente se come más rico La tía Charo hace todo lo que puede Y ella cocina muy rico Pura comida Pura comida Pura comida ¿Qué cosa? Estamos unida Estamos unidos Yo te voy a explicar cómo funciona ¿Quién te lleva al colegio? Joel o el tío Pepe ¿Quién te hace reír? El tío Tito La Charo prepara la comida más rica Y cuando necesitamos algo ¿A dónde vamos? A la bodega de mi abuelo ¿Y cuando se mal logra algo en la casa? La repara el tío Coquín Ay, criatura divina ¿Y quién te llena de besos y abrazos? Tío Ay, ven acá, mi amor ¿Viste? Nosotros estamos unidos y nos apoyamos en todo Sí Te amo Yo también Ahora ¿Tú? ¿Cómo dice? ¿Cómo habla mamá? Tío 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 Tú, 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 tú Tú me sacas canas verdes Tú me sacas canas verdes Tío, tú Tito, estoy ocupado Mañana tengo examen Código alfa Mi primer código alfa Ya te tocaba, ya ¿Te acuerdas las preguntas clave? Claro Día Mañana Hora 8 p.m. ¿Lugar? Aún por definirse ¿El texto? Pichanga Sale ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me tiene que pasar esto a mí? A ver, yo fui muy claro con usted, ¿sí o no? Le dije Alejad de Mila Petucas ¿Qué fue? ¿Por qué? ¿Por qué piensas así? Pst Joel Código alfa ¿Qué? Código alfa ¿Ah? Código alfa ¿Cómo era, vaina? Me tienes que preguntar el día ¿Día? Mañana Ah, ya, ya ¿Hora? No, no tengo reloj, pecho No, me tienes que preguntar la hora Ah, ya ¿Hora? 8 p.m. Ya Lugar No sé, pe, tú me tienes que decir, pe No se sabe todavía Y el pretexto es una pichanga Ya, ya Ya, ya Cuente conmigo, pe Cuente, cuente conmigo Tienes que practicar, ¿ah? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Listo, compadre, confirmado Entonces, le dices a tu flaca Que te vas a jugar una pichanga Y para que no sospeche Sales con chimpunes ¿Ya? Va a ser un juergón Mi compadre se casa, hermano ¿Qué? ¿Ah? Obvio, pues, hermano Que van a ver sus malcriadas Y no como, ¿ah? ¿Qué cosa? Te llamo después Eres un marrano, Tito Le estás organizando Una despedida de soltero al Pepe Shhh, baja la voz, Teresa ¿Así necesita estar su mejor amigo? A ver, un ratito, Teresa No pongas en duda Mi amistad con mi compadre Todo menos eso Vas a arruinar el matrimonio del Pepe Antes de que se case ¿Quién va a arruinar mi matrimonio? ¿Ah? Siéntate ¿Se te ofrece algo de tomar? Vaya de frente al grano ¿Qué es lo que me quiere pedir? Aunque no creas Te mandé llamar Porque estoy preocupada por ti Como mamá de Rafaela La conozco perfectamente Por lo tanto, tenía Ciertas sospechas Pero hoy las he confirmado Rafaela no te ama Está contigo Solo para molestarme Lo sabía Escúchame antes de sacar Conclusiones apresuradas Tú sabes que Rafaela y yo Estamos distanciadas Ella no me perdona Algunos errores del pasado Pero sobre todo El haberme casado Con Diego Montalbán ¿A dónde quiere llegar Doña Francesca? Estás a tiempo De retirarte Dignamente De este asunto ¿O tengo que recordarte Todas las veces Que ella te abandonó En el pasado? ¿Por qué crees Que esa vez era diferente? Ella seguramente Te ha dicho Que es su temor Al compromiso Pero no es así Siempre ha tenido Dudas respecto a ti Y te aseguro Que la sigue teniendo Y me cuenta todo esto Porque le importa Mi felicidad Por eso votó A mi familia De su casa Como si fuéramos ratas Por supuesto Que me importa Tu felicidad Pero una cosa Es no soportar Que vivamos tan cerca Y otra muy distinta Que no esté Agradecida Con ustedes Me acompañaron En el peor momento De mi vida No me creas Si no quieres Yo solo quiero Evitarte otro día Justo Porque el último Que te dio Casi te cuesta la vida Lo siento Pepe Sogerita Cualquiera viene Más preparada ¿No? De verdad ¿Eso es todo Lo que tiene Para ofrecerme? Cualquiera Me hubiera ofrecido Un chequecito ¿Quieres dinero? Te daré dinero ¿Quieres dinero?